Ahora que ya mi vida se encuentra normal Que tengo en casa a quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con un tiempo logré superar Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay más dolor Ahora sí vuelvo a hacerlo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me descarga la alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo te hace triste Pero me acuerdo de ti No sé lo que puedo pedir Sí No sé lo que puedo pedir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Thank you so much, you guys. Gracias. Gracias por ver el video.